ahora lo que nosotros vamos a hacer es desarmar la bomba para desarmar la bomba pues vamos a quitarle los cuatro tornillos que están sujetados a este lado y que nos va a dejar al descubierto en sí los engranajes que hemos visto en los videos y 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 entonces ya tenemos desacoplada la bomba la pequeña bombita podemos ver acá sus dos salidas si les digo dos salidas verdad por dos entradas porque tienen por un lado succión y por el otro lado expulsa el silencio entonces podemos ver entonces sus cavidades y lógico que allá se miran los engranajes si nosotros giramos allí podemos ver verdad ahí en fondo se miran el movimiento de los engranajes por ambos lados se debe de ver se debe de observar se debe de apreciar ese movimiento estamos claros ahora no se asusten porque aquí todo lo que vamos a ver en aceite así que vamos a quitar esta tapa a quitar la tapadera vamos a observar aquí tenemos un sello aquí tenemos un sello sacamos la cuña esta cuñita no hay que perder piezas pequeñas hay que tener mucho cuidado de la pequeña ahora si sacamos la otra contraparte de la carcasa con cuidado con cuidado las partes son tienen un acabado superficial ya verdad vamos a ir tomando siempre aquí esta va a ser nuestra guía esta guía internamente dice mil y por este lado ligeramente aquí ya no hay nada que que la tornille nada que un desnago algo para que lleguemos al housing donde estamos ubicados con engranajes porque para eso están las dos tapas que lo van a sostener por cada lado entonces miren aquí sale una carcasa entonces vamos con cuidado esta piecita tiene este orden y en ese orden es donde quedan ahí ese miran los dos engranajes no hay que me guste porque la gente tiene que ver en la teoría en la teoría y en el video y en la teoría la gente hace que mua lo más corrector en el video en el video apупamos en el video y ahora ahora lo vamos a sacar de acá pero lo vamos a volver a meter en el pan y entonces el acabado superficial miren es un acabado superficial así que no tenemos que irán tengo otro que irán como es, como es esta este es lo que hemos movido todo eso es todo eso es todo chaval entonces y esto debe salir por cualquiera de los lados y ahí tenemos la pan tenemos toda la carcasa este sería el bloque un bloque entero, sólido porque la misma idea y con las concavidades que lo sostiene la entrada, la salida con esa mano ahora vamos a sacar el bloque entero se acomoda de una manera única y aquí tenemos mucho cuidado con él lo vamos a armar para que veamos como es que se genera toda la fuerza aquí hasta el momento no deberíamos de perdernos no deberíamos de perdernos no deberíamos de perdernos no deberíamos de perdernos Las diferencias. Escribíneos. 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 En la descripción. No se tira que lo ha metido. Y en las marcas. Las marcas. Para leer. Tenedlo. Y vamos a levantar. Para que se acomoden. Quiero hacer el movimiento. Que el movimiento es muy bien. está bien entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a desmontar la superficie donde está el motor significa que vamos a aflojar estos cuatro pernos para quitar todo el motor pómalo para mí entra ya pómalo para mí entra ya hay que moverlo apóyanse de esto para que lo muevan y lo levanten ahí es correcto espérense, espérense despacio, despacio hay que ver ahí hay un filtro y no podemos salir botando aceite es lo que les decía despacio b d y y Es una silla, es una silla, es una silla, ellos pónganlo ahí para salir a su muñeca. Necesitamos una hora de... Si, está dañado el filtro, por este te pago en el marido. Vamos a ver, vamos a ver. Este es de origen. No, el viejo. Si, si. Este es el filtro, ¿verdad? No es de ahorita, así que está así. Claro. Bien, ahí, dejá el enlace ahí. Vení, vení, vamos a ver aquí este lado. Vamos a ver este lado. Vamos a ver aquí este lado. Entonces, ahora podemos ver en sí el depósito. Está siendo explorado por el profesor Franco. El depósito de aceite. O de tanque también, así como sale en los textos, que es el que sirve para... Está sucio, está... Para guardar todo lo que... Todo el aceite de la máquina. Aquí se puede ver si tiene algo tras el espacio. No tiene ninguna... Ninguna otra cavidad. Eh... Ahá podemos observar que tiene una cavidad que es el cárter para sacar el aceite. ¿Sí? Esto es para... Para extraer el aceite. Podemos ver que está limpio, si hay alguna impureza. Vemos que no hay nada del otro mundo. ¿Ya vieron? Es un simple tanque. ¿Ya? Vamos a... Vamos a deternernos de trabajar por ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias por ver!